Let's go my people Let's go Bueno, no sé por qué tengo la mochila amarilla Si el camuflaje que tengo en la mochila es azul Ok, let's go Bueno, me van a violar por aquí Vamos a ver una violación en vivo I'm gonna die my friend Oh my god, ¿a dónde voy? Vamos acá Oh fuck A ver... ¿Qué tenemos ahí? ¿Ya está? ¿Listo? Bien, perfecto Vamos a aguantar ahora Con seguridad se van a venir directo a B1 Que es lo que está más cerca Ok, tenemos Bien, bien, perfecto Nice Ah, guay No Tiene la conmoción al dope para abajo, bro Die, bitch B2 Estamos pulseados Tratar de Recargar esto Bien, tenemos Nos están capturando Ah Eso no es bueno Bien, vamos acá abajo Bien, listo Ah, nos están capturando acá De la puta madre Es que lo puedo correr Bien Gracias Nah, boludo ¿Qué es eso? Es que yo digo Estas bolas de mier... No, 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 no Bueno Bueno Y continúan en la pelea Y van a seguir muriendo Agua ¿Alguno más? Nos toman todos los puntos Y estos muchachos Es que es increíble Que tengo que... Dios Bueno No digo más nada Nos toman todos los puntos Pero estamos un pueblo Peleando contra un solo tipo En Yep No ¿Y eso qué fue? ¿Qué fue eso? Decime Es que... Ay, Dios Es una broma Es una broma Es que nadie ultea Ahí vienen las bolitas Vienen las bolitas Y vienen más bolitas Y de eso se trata Este juego De bolitas No Me quedé sin balas Este juego Se trata de bolitas Y demás No Es increíble Tengo Tengo un compañero Bueno Por lo menos Tiene buena verdad Tengo un compañero Al lado mío No dije nada Es que Es que man Vamos arriba ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde? No 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 puedes ulter Azul Cuando estás solo Amigo No No Es increíble Hay uno ya En respawn AFK Bien Bueno Ya nos vienen a defender Es que este equipo Acá está Muy bien armado No te tiro una cura Porque va a ser imposible Ok Uh-huh I don't have anyone to help me! I'm alone! Man, what happened here? My brother! Well, 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 at least I was here. What the fuck? Where is my fucking team, dude? Where is my fucking team? The best team in the world! No! Why didn't I put this one? No! I don't believe you! I don't believe you with the life that's gone! My friend! Oh no... God... It's incredible, man! That was incredible! I don't give a fuck! Where is my team? I think he's coming! I think he's coming! Yes, he's coming! Oh my God! He's coming! He's coming! He's coming! He's coming! He's coming! He's coming! Oh, no! I don't know! ¿Qué? 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 Ay, tengo gente atrás What the fuck Es increíble Es increíble, si me salvo de esto No, las bolas No, 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 no Hijo de la madre Es que... Uy, boludo No tengo más nada, eh Estoy en bolas acá Estoy en bolas Ok Están llenos ahí Voy a tratar de conquistar igual B2 Me van a meltear acá Si tuviera alguien para que me cubra Están ahí arriba Let's go Bien Bueno, tomamos B1 No tardemos de tomar B1, pienso yo, no sé No sé qué van a intentar estos muchachos Pero, ¿por qué no toman? Ay, no Fijaste de puta, boludo A ver si puedo tomar No, me viene el hijo de puta Ah, bueno, ¿qué fue eso, man? Ah, no Estoy solo acá Dios No, hay uno ahí, pero Son como 20 A ver, a ver, a ver, a ver Sé acá Porque con B no podemos No tenemos gente como para Ay Es que a esta altura Ya tenemos bonificador por muerte Este amigo se muere Se muere por la torre Ay, se muere por la torreta, boludo Es que, amigo Tenés una torreta Acá arriba Mirá, te explico Eso Ay, las bolitas Increíble Capturá Pero Dale, te cubro, hijo puta Bueno, voy a ir capturando a C3 Oh, no ¿Qué? Bien Ya nos capturaron B Bien Este le están pegando Si Si Aguantame Pero no te vayas No Yo pensé que se iba por ahí, boludo Puta madre Ya Dale Es tuyo Bien Bueno Y la partimos como unos campeones Aguante mi equipo Perfecto Una combinación Una comunicación impresionante La gente hablaba toneladas Nos combinamos para ir a atacar a un punto solo Perfecto, amigos Perfecto Como salimos del marcador Salimos con 28 mil puntos Hicimos hasta más que el primero Yo no te puedo creer Oh my goodness Oh my goodness Eso es Clic De que Dios Toda la gente DeTlo M Conservo V Veo Si Toda la gente Su